¿Cómo se puede hacer matemáticas en clase de matemáticas? Yo tenía en mi momento una resistencia tremenda, pero tremenda, a... A ver, voy a poner esto de manera que lo hagamos exactamente. Lo hagamos de echar a una carrera... Ah, no, pero no estás invertida, María Ángeles. No es buena idea que estés invertida así boca arriba. Vale, vale, no, pues ahora estás boca arriba. Vale, pues entonces, mirad, yo tenía una resistencia tremenda a aprenderme los colores de las regletas. Vale, me daba mucha, mucha pereza porque decía, jolín, hará otro código más, me pareció muy aburrido. Y vi con una actividad que la vamos a hacer en directo para hacer un poco, porque esto era un taller, conferencia. Vamos a hacer esta actividad en directo. Vamos a correr una carrera de regletas empezando, si os parece, por el límite este de la mesa. Sale el límite, no, sale, taca, taca, tira para atrás, salía ya antes, ¿para qué lo habré tocado? Aquí. Empezando por el límite de la mesa, vamos a hacer una carrera de regletas. Vamos a suponer que la mesa terminara, pues más o menos por aquí. Terminara aquí, ¿vale? Y cuando superemos esta barrera, ¿vale? El primero que supere esta barrera ha ganado. ¿Ha ganado qué? Bueno, un abrazo, ¿no? Lo que decíamos antes. Bien, pues entonces, para ello, lo que voy a hacer, bueno, voy a construiros aquí para que todos... Pues si no tenéis vosotros claro el patrón de las regletas de Cuisiner, voy a haceros aquí la famosísima escalera que surge de manera más o menos espontánea cuando los niños trabajan con ellas y que es muy interesante. Insisto que este es un número muy medido, de manera que se generan relaciones de medida que van más allá de cuestiones cardinales sobre que el número 2 es lo que tienen en común todas las cosas que son un par, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, voy a lanzar... Si hay alguna pregunta, se puede hacer ahora, ¿eh? Voy a lanzar un dado de 10 caras. Lo voy a hacer aquí. Un dado de 10 caras. Las caras opuestas suman 9. Voy a lanzar un dado de 10 caras, empezando aquí. María Ángeles va a ir por la parte de adentro, yo voy a ir por la parte de afuera. Vamos a hacer un tren, o sea, una línea larga, y quien supere la barrera de la WIMP, pues gana. ¿Vale? Y ya vemos que gana. Venga, pues empieza María Ángeles, que yo... Un 7, el 7 contando para allá, sabes tú que es el negro. Tiro yo un 6, que es este verde oscurito. Si alguien quiere subir y hacer de notario para comprobar que... Venga. Bueno, la primera cosa que ocurre es que se va generando una imagen que tiene bastante... Ay, te tocó la tirada de ti, perdón, que voy a hacer trampa. 10. 10, que es naranja, muy bien. Otro, mira que bien. En cualquier momento podemos parar y preguntarnos quién va ganando, por cuánto va ganando. ¿Vale? Seguimos. 3, que es verde claro. 3, jolín, que esto es, estamos muy competidos. La probabilidad de que salgan dos números. ¿Verdad? Sí, otro 10. Oye, mira que bien. Yo prefiero que me gane María Ángeles porque está feo llegar ganándole a la gente en su casa. ¿Vale? Así que no me voy a dejar, pero vamos. Ya, ya, ya. No me voy a ofender. Eh, bien, otra vez. Bueno, bien. Bueno, un aprovechamiento... Ya, ya, no, no, evidentemente. Un aprovechamiento de este problema podría ser justamente hacer contraste de hipótesis sobre los dados. Lanzando muchas, muchas veces y plantearse, y plantearse si están los dados chungos o están bien. Sí, sí, porque están saliendo igual. Sí, sí, pero vamos, no parece que... Esta actividad yo la aprendí en un... Uy, lo que te está torciendo María Ángeles, ¿eh? Derecho. Vale, tira. Amarillo. Fijaos que, ya digo, quién va ganando, por cuánto va ganando. Cuánto crees que me dirá la mesa. Cuál es el número que más veces ha salido. Cuál es el que menos veces ha salido. ¿Vale? Aquí hay un montón de datos. Hay un montón de información que tratar que es muy interesante. Aquí le toca tirar, por ejemplo, pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Me toca tirar a mí. Vale, aquí hay mucha información que no se puede, no se debe despreciar. Tírale. ¿Cuánto creéis que me dirá nuestra carrera? Otro diez, pero bueno. Qué disparate. Cinco. No nos ha salido uno. Por ejemplo, alguno más no nos ha salido. Otro diez, bueno, a ver si me voy a quedar cien dieces. No, no es buena idea. Tampoco es buena idea usar dos dados, porque nos interesa tener un muestreo de un dado de diez caras. Bueno, o por lo menos me interesa a mí, tampoco nos engañemos. Un, dos, cinco, vamos a imaginar que haya acabada la mesa, así que le vamos a dejar que se pase, ¿vale? Otro diez, pues ya está. Con esto yo creo que ha superado. Y ahora nos plantearíamos por cuánto ha superado, ¿vale? Para luego poder quitártelo. Vale, entonces vamos a medir, si te parece. Pues ha ganado María Ángela, le damos un aplauso, ha ganado por cinco. Entonces, a ver, voy a poner otra vez la cámara para que se me vea, para que se me vea derecho a mí. Voy a invertirla, como está la cámara, visto desde arriba. Tengo una orientación espacial un poco terrible, pero bueno, poco a poco estoy mejorando. Bien, entonces, esta actividad yo la aprendí en un blog de una mamá que enseña en casa, ¿vale? Y que, y que, la competencia. Y que decía, y jugamos a la carrera de regletas y nos lo pasamos genial. Y sigo bajando yo en el blog y no encuentro nada más. Quiero que hagamos una reflexión antes de que hagamos las matemáticas de la actividad. Y es, ¿qué matemáticas hemos hecho María Ángeles y yo aquí arriba? Hasta ahora, en esta actividad. Prácticamente ningunas. Hemos contribuido a recordar qué número es cada regleta, pero eso no son matemáticas, es una actividad de memorización. Si nos limitáramos, por otra parte, a ver qué actividad ha ocurrido aquí, es que hemos jugado, hemos planteado un problema y ha ganado María Ángeles. Pero, insisto, no hemos hecho nada de matemáticas hasta ahora. ¿Vale? Entonces, claro, no estoy yo, no lo digo yo por criticar a la mamá que me enseñó esta actividad, a la que le estaré eternamente agradecido. Por cierto, he dejado el móvil cargando allá en el quinto pino y no sé qué hora es ni cómo voy de tiempo. Así que, no, no, no me digan nada. Dime cuando es demasiado tarde y me avisas. Bueno, uy, pues nos ha quedado... Bueno, no importa. Lo que nos ha quedado es esto. ¿Vale? Lo que nos ha quedado es esto. Y, bueno, en el caso de nuestra... Los colores están un poco falseados porque la luz esta es un pelín cálida además, pero bueno, no importa. La cuestión es que aquí tengo un problema de tratamiento de la información y si lo dejo así tal cual, pues no voy a enterarme. Y si lo dejáramos en que ha ganado María Ángeles, pues no hemos hecho nada. Fijaos, si organizo los datos poniendo juntos los que van juntos, por ejemplo, podremos observar, decía María Ángeles, no, no salió ningún uno. Ya, es que no nos ha salido ninguno, no, pero tampoco, vamos a ver, pero un momento que termino, tampoco nos ha salido ningún nueve, no nos ha salido ningún, a ver, diez, voy a organizar esto, ningún seis, cinco, sí, ningún cuatro, ni ningún dos. O sea, ahora hay una cosa que yo suelo hacer que es completar las decenas que aquí va a ser imposible. ¡Híjole, que pensé que eran todos dieces! Fijaos que, por ejemplo, endereza, José Ángel. Pero me ha salido a mí. A lo mejor por eso me ha ganado. Pero claro, ¿cuántas sanciones tenía que ir a ese número? Efectivamente, bueno, sí, de hecho, podríamos recuperar, irnos al muestreo del dado en lugar de la tirada de María Ángeles, tradicionalmente hago el muestreo del dado. Porque ahora quiero preguntarme otra cosa, ¿cuánto mide la mesa? Mide cinco menos que esto. Entonces, fijaos, como digo, antes de eso, tengo este diagrama aquí, en el que no hay ninguna posibilidad de confundir dato y frecuencia. El tres ha salido tres veces, pero se cuenta, uno, dos y tres treses. El cinco ha salido una vez, el x sub i y el n sub i famoso. El seis, ¿cuántas veces hemos tirado? Pues mira, podemos contar cuántas veces hemos tirado. O mejor todavía, podemos medir cuántas veces hemos tirado. Yo, como tengo el ojo ya hecho a esto, fijaos, seis y seis y una más, hemos tirado trece veces. Si un conjunto numérico de datos ordenados de menor a mayor, el dato que ocupa la posición central se llama mediana, ¿no? La regleta marrón, el ocho, que decíamos antes, es mayor o igual que el 50% de datos anteriores, es el percentil 50. Yo, como soy de Fundamental, cuando nació mi hija mayor y la pediatra nos dijo, está en el percentil 10 de peso y 65 de altura, dije, alta y delgada. Y también dije, me miraré los apuntes de estadística cuando vuelva a casa. Pero no tenía ni idea de qué era eso del percentil. No digo de qué era, yo sabía que era alta y delgada. Pero lo que no sabía era cómo explicarlo. Y yo soy consciente de que si sabes matemáticas es cuando sabes explicarlas, no cuando entiendes lo que te dice la gente. Claro, aquí puedes calcular el percentil, puedes calcular un montón de datos. Puedes ver cuál es el más repetido, aquí está claro, el 10 es el más repetido. Puedes ver la moda. O puedes responder cuánto mide la mesa. A mí, yo digo, normalmente me gusta decir cuánto mide la mesa haciendo con un chanchullo, como suele haber más pequeño, entonces, pues, completo decenas, pero aquí me va a ser prácticamente imposible completar decenas. ¿Vale? Entonces, pues, mire, si cambio este 3 por un 2 y un 1, puedo observar que, jolín, qué bien, ya está. Pues, mira, no nos ha tenido mal. Pues, justamente, lo que nos sobraba era un 5. Y lo que nos mide la mesa, lo que nos ha medido la mesa, la mesa imaginaria que nos hemos hecho, es 10es. ¿Cuántos 10es? Pues, a ver, 8 no, 9 10es. ¿Los veis? Los estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 9, 10. 9 10es. O sea, 90. Una disposición rectangular, filas, columnas, altura 10, anchura 9, 90. Nuestra mesa ha medido 90. Podríamos plantear un problema, por ejemplo, si otros alumnos hubieran medido otras mesas en la misma mesa, podríamos plantear un problema de estimación y de error. Porque, a lo mejor, uno le hubiera sumado a 91, a otro 87, a otro 95, tendríamos un muestreo de medidas de mesas. ¿Vale? Bueno, voy a aprovechar que tengo esta disposición rectangular, filas, mira, no me resisto. Tengo aquí 100, ¿no? Justamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Tengo aquí un 100, anchura 10, altura 10, tengo un decímetro cuadrado, ¿vale? Tengo un decímetro cuadrado. Esto es una cara del 100, ¿vale? Una cara, digamos, abstracta del 100, pero es una cara del 100. Y es un cuadrado. Es un cuadrado de lado 10. Por eso decimos que el 100 es un cuadrado y por eso decimos que la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿vale? A ver, voy a poner otro ejemplo por si no nos queda claro. Que ha habido gente que alguna vez esto nos ha dejado... Fíjate, un 10 y un 6, ¿vale? Esto es una representación del 16, ¿de acuerdo? El 16 decimos que es un cuadrado, ¿vale? Pero esto no es un cuadrado. El 16 es un cuadrado porque tengo alguna manera... Digamos, cuando trabajo con material concreto, en este caso, pues con regletas, pero debería ser con cuadraditos en un cuaderno o con tapones. Si represento 16 así, como dos ochos, tampoco es un cuadrado. Por eso decían los griegos que el 16 era un número rectangular, ¿no? Porque se puede presentar un rectángulo con 16. Pero es que, fíjate, si yo estos ochos los cambio por cuatro doses, estos cuatro doses se pueden poner así. Y entonces vemos que el 16 sí es un cuadrado. Es un cuadrado de lado 4 y, por tanto, la raíz cuadrada de 16 es 4. Con vuestro permiso, vamos a hacer una raíz cuadrada en directo. A mí la primera vez que me hicieron una raíz cuadrada con regletas fue María Antonia Canals, que es una señora a la que admiro muchísimo. Vosotros, si no os han hecho nunca una raíz cuadrada con regletas, voy a ser yo. No va a ser lo mismo, ¿vale? Porque yo no soy una señora ni tengo 86 años, pero bueno, también tiene su gracia. Entonces, por favor, decidme un número entre, no sé, entre 60 y 100. Me da igual, el que queráis. 84. ¿84 es un cuadrado? Pues no lo sé. ¿Vale? Porque, claro, yo cojo estos... Aquí tengo... Mira, joder, me lo has puesto a huevo, ¿eh? Estos ocho dieces, ¿vale? Y un cuatro. Entonces, ¿84 es un cuadrado? Pues vete a saber. Así, a priori, yo no veo que 84 sea un cuadrado, pero tampoco veía antes que 16 fuera un cuadrado y lo era. Entonces, me voy al banco. Antiguamente te sacabas a alguien y me decías que fuera tu banquero, pero ahora, después de todo lo que ha llovido, pues no es buena idea decirle a nadie banquero, porque a lo mejor a lo mejor tienes un problema, ¿vale? Entonces, me voy al banco y cambio, a ver si tengo suficientes ochos. A ver, otro más. Vale. Sí, como después ya no viene nadie aquí que le diga que queremos... Ya está, yo creo que es suficiente, ¿no? A ver, uno, dos, tres. A mí me gusta este rollo de hacer matemáticas en directo, es mucho más emocionante. Vale. Aquí, por ejemplo, acabo de comprobar, no es una demostración, que ocho dieces y diez ochos no son lo mismo, pero sí que valen lo mismo. Esto es una pequeña prueba de la propiedad conmutativa. Bien, cambio mis ocho dieces por diez ochos, aquí vuelvo a tener ochenta y cuatro, y ahora fijaos, pues voy a hacer un poco de este rollo, de... ya está. Ahora voy al banco y cambio este cuatro por un uno y un tres, por ejemplo, y enchufo este uno aquí, y me doy cuenta que el cuadrado más grande que puedo hacer con ochenta y cuatro cosas tiene de lado ocho y una, que son nueve. El cuadrado más grande que puedo hacer con ochenta y cuatro es el cuadrado del nueve, y me sobran tres. Hablábamos antes de si la raíz cuadrada, hay que hacer raíz cuadrada, ayer en el Cibem en Madrid, Claudia Alsina nos decía que la raíz cuadrada, enseñar la raíz cuadrada, la raíz cuadrada está fuera del currículum desde hace casi treinta años, ¿vale? Hay gente que sigue enseñando la raíz cuadrada y hay gente que me vi por la calle y me dice ¿te quieres creer que no recuerdo cómo se hace la raíz cuadrada? Y digo, bueno, no importa, no hace falta hacer el algoritmo de la raíz cuadrada. De hecho, está fuera del currículum el algoritmo de la raíz cuadrada, ¿vale? Sin embargo, entender qué es una raíz cuadrada, como estamos entendiendo gracias a esta imagen, es curricular y no solamente es curricular, es necesario para entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, nada más que en esta imagen, me vais a permitir, voy a hacerlo un poquito más grande, porque vamos a plantearnos preguntas. Oye, tengo ochenta y cuatro. Si en vez de ochenta y cuatro tuviera ochenta y cinco, ¿cuál sería su raíz cuadrada? Pues sería nueve también y en lugar de tres nos sobarían cuatro. Y si fuera ochenta y seis, pues en lugar de cuatro nos sobarían cinco. ¿Y cuál tendría que ser el siguiente número, ¿vale? Que fuera cuadrado perfecto. Pues a ver, tendríamos que ponerle, pues mira, en realidad es fácil, un nueve y un diez. Del cuadrado del nueve al cuadrado del diez va un nueve y un diez. Le pasa lo mismo del cuadrado del uno al cuadrado del dos. Va un uno y un dos. Del cuadrado del dos, que es cuatro, al cuadrado del tres, que es nueve, va un dos y un tres, que es cinco. Del cuadrado del nueve al cuadrado de... Perdón, del cuadrado del tres al cuadrado del cuatro va un tres y un cuatro. Patrones que tiene la vida que no sabe uno que se van a dar. Permitime que vaya al banco y cambie esta imagen por otra cosa, porque dices, bueno, en el fondo esto es esto de primaria, no es secundaria, no es tanto. Permitirme que cambie esta imagen por otra imagen, por otro cuadrado del diez, es un cuadrado del diez. Por otro cuadrado del diez que nos va a servir para hacer una cosa que sí que es secundaria y que a mí me tiene un poco... siempre dándole vueltas. Mirad esta imagen, más rectangular, más molona, más monocromo. Es un cuadrado del diez, ¿vale? Pero obviad eso. Imaginad este cuadrado de aquí como el cuadrado de algo, ¿vale? Pongamos el cuadrado de A. O A al cuadrado. ¡Ay! Espera, en un momento. A, control, Z. Hemos quedado que tengo un mal pulso. A cuadrado. Imaginad que esta longitud de aquí más chiquitita es la longitud... Esto es A, esto es B. Así que el cuadradito blanco de aquí y este de aquí, no me voy a decir que lo escriba, es el cuadrado de B. Y este rectángulo de aquí, ¿qué va a ser? Base por altura. ¿Vale? Esto es A, esto es B, esto es A por B y esto es B por A. ¿Qué tengo en esa imagen? Pues en esa imagen lo que tengo es que el cuadrado de A más B es el cuadrado de A más el cuadrado de B más dos veces A por B. Es una fórmula muy curiosa con la que atormentamos a los chavales en secundaria y que si lo pensáis bien, según la he dicho de izquierda a derecha, no tiene aplicación ninguna. ¿Vale? Porque si tengo dos números y quiero calcular su cuadrado, el cuadrado de su suma, perdón, voy a decirlo bien, lo sumo y le hago el cuadrado. Si tengo dos cantidades, dos magnitudes, una X y una Y y quiero calcular el cuadrado de su suma, pues pongo X más Y por X más Y, primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo. Tampoco me hace falta usar ninguna fórmula, me ahorro un paso. Realmente esa fórmula en tanto que tal solo sirve para descubrirla, que ya sería algo, o para aplicarla de derecha a izquierda. Pero eso no ocurre hasta que no completamos cuadrados en las integrales. Entonces, qué prisa hay por darla en primero o en segundo de la ESO. ¿Vale? Eso es una reflexión para los que hacen el currículum. Bien.